Hoy nos despertamos con 56 compañeros y compañeras despedidos, mayoritariamente del sector de la redacción de Clarín y del diario Olé. Son 46 de diario Clarín y 10 de diario Olé. La empresa dice como excusa que sobran trabajadores, que sobran redactores, pero la semana pasada, contradiciendo esta lógica, impuso unilateralmente que trabajen una hora más los redactores. O sea, si necesita 7 horas de trabajo por día en lugar de 6, aumentar la jornada laboral es porque sobra trabajo, porque hay más cantidad de trabajo, no es porque sobra gente. Recibí un mail diciéndome que prescindían de mis servicios hasta el día de hoy. Hoy ya no puedo entrar, ya me bloquearon el mail del diario también. Y bueno, ya veíamos venir cosas. Hace algunos años que está el tema del retiro voluntario, invitando a la gente al retiro voluntario, ofreciéndole incluso más plata para que se vayan. Y en las últimas semanas, incluso ya estaban obligando a algunos compañeros a tomar el retiro voluntario porque lo que se venía era peor. Tenemos la redacción acaballada, como ven acá atrás. Los compañeros llegaron y se encontraron con que había gente tomando lista para ver quién podía pasar y quién no. Y así fue que se fueron enterando personas que, por ejemplo, un compañero fue padre ayer y hoy se enteró que fue despedido. Varios compañeros habían pedido créditos y se enteraron que fueron despedidos también. Así que bueno, ese es el contexto en el que se dan estos despidos. El actuar de la empresa y de algunos jefes que, sabiendo esto, no nos avisaron. No sé, preguntábamos, pedíamos reuniones, asambleas, hablábamos. Y no, todo muy ambivo. La empresa Clarín anunció una reorganización, un cambio de imagen, qué sé yo. Lo anunció para el afuera, pero a nosotros no nos decía nada. Los vamos a echar, los vamos a cambiar, nada, nada. Vivíamos los últimos meses una incertidumbre enorme de no saber qué iba a pasar. Se votó unánimemente en las reacciones de Clarín y Diario Olé un paro hasta el cierre hoy a la noche. Una vez que terminemos eso, vamos a tener que decidir cómo continuar los próximos días. Clarín no actúa de forma inocente, saben laburar muy bien en ese sentido y lo hicieron justo un día previo a Semana Santa, así que complica aún más las cosas. Pero bueno, vamos a intentar visibilizar y en ese sentido le pedimos a la gente la mayor cantidad de adhesiones, de solidaridad y de difusión del conflicto que sea posible porque hay que pensarlo en clave de un conflicto entre una empresa y sus trabajadores. No en la grieta ni que Clarín contra el kirchnerismo ni nada por el estilo, sino que estamos en un conflicto puramente laboral. Yo no le creo nada, Clarín miente a sus trabajadores también.